robleo asegura que petro sigue dictámenes del fmi si no se cambia la economía macroeconómica pues no se puede cambiar los resultados o sea que en esto veo al presidente como otro de los mismos colombia es un país que para referirnos a los últimos 75 años todo lo que le sucede lo han determinado los partidos tradicionales inicialmente el partido liberal y el partido conservador hermanados desde el frente nacional y desde antes en asuntos de economía y estos se han dividido pero siguen actuando juntos es decir que siguen gobernando los mismos con las mismas así lo manifestó el ex senador jorge enrique robledo quien dictó en cucuta la conferencia colombia puede ser un gran país que se cumplió en la biblioteca julio pérez ferrero invitado por la fundación el 5 a las 5 en diálogo con la opinión robledo dijo que se empeñó en preparar esta charla con la que busca demostrar cómo colombia tiene grandes posibilidades de desarrollo pero no los aprovecha por todas las dificultades que persisten explicó que los gobiernos bajo las banderas de los partidos tradicionales han sido orientados por el fondo monetario internacional el banco mundial la organización para la cooperación y el desarrollo económico of de y que ante esos poderes globales colombia no es la que manda sino las grandes potencias económicas como estamos en el capitalismo esas grandes potencias están pensando los intereses de ellos y no en los intereses nuestros siendo esta la hipótesis planteada en el entendido de que el capitalismo es un sistema de competencia donde nadie le regala nada a nadie robledo sostiene que si no se corrigen las políticas nacionales no es posible que las regiones prosperen citando a manera de ejemplo que se podría decir que antioquia es más poderoso que el norte de santander pero sin embargo se mira y antioquia también está en un subdesarrollo grande todo el país es muy subdesarrollado el colombiano es un capitalismo de 6 mil 500 dólares por habitantes y el capitalismo norteamericano es un capitalismo de 72 mil dólares por habitante y si se mira alemania a francia o noruega son de esos niveles el dirigente político quien aspiraría a la alcaldía de bogotá en las elecciones de octubre por dignidad y compromiso dijo que en el tema del gran desarrollo económico que la clave de todo el gobierno del presidente gustavo petro es lo mismo que el de duque santos y uribe es decir la misma cosa porque cada vez que abre la boca lo aplaude el fondo monetario internacional o la banca mundial es decir los mismos con las mismas pero lo que está haciendo estrangular la economía petrolera o de maltratarla es una estupidez de un calibre descomunal que nada mejora las condiciones ambientales de colombia porque los asuntos ambientales los convirtió en demagogía para justificar disparates tan grandes como lo que está haciendo con la economía petrolera argumento que petro prometió renegociar los tlc y que ya dijo que no entonces según robledo si no se cambia la economía macroeconómica pues no se puede cambiar los resultados o sea que en estos veo a petro más como otros mismos con las mismas lo que no es sorprendente porque ganó con el respaldo de santos de samper de gaviria del partido conservador y de la u quienes han gobernado este país y que lo tienen como tiene